Con reflexiones de grupos de estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica, CEIM, conmemora el Día Internacional de la Mujer en el recinto Las Minas y su campus de Ciuna. Es como dedicarnos este día. En esta actividad, quienes están al frente, preparándolo a las condiciones para que estemos, han sido un grupo de hombres que se han dispuesto a estar atendiendo a las mujeres. Es como hoy las mujeres nos sintamos atendidas, que como reflexionamos, decíamos nosotras, pero también como nos sentimos nosotras como mujeres, que dejemos esa carga. Y por eso hemos organizado venir aquí al Laboratorio Natural Los Laureles. Es una actividad muy bonita, conmemorando el Día de la Mujer, ya que somos el pilar de la vida, muy importante. Andamos conmemorando la dignidad, la paz que queremos, por eso andamos de blanco. Y con respecto a la universidad, es un espacio para convivir todas las mujeres de la universidad, darnos el valor que tenemos y sobre todo darnos ese plus, que siempre seamos libres y felices. Es un placer que esta fecha no pase por desapercibida en nuestra institución de educación superior. Sabemos que desde Huracán contamos con un centro de estudios e información de la mujer multiétnica, en la que se vela por todos los derechos de las mujeres. Si bien es cierto, para esta fecha siempre es grato conmemorar este Día Internacional de la Mujer, porque eso obedece a el quehacer que han venido realizando diversas mujeres, de los movimientos de mujeres, de las instituciones que velan por los derechos, por las demandas, por las reivindicaciones de todas las mujeres a nivel mundial. Conmemoremos este día de una forma diferente, en la finca, en un ambiente natural, que nos despojemos de todas nuestras preocupaciones, de todas esas cargas que traemos como mujeres, casi siempre cargas laborales, familiares, situaciones diversas como la crisis económica, todo el contexto en que nos encontramos, que estamos en un contexto sumamente complejo. Huracán, desde su centro de estudios e información de la mujer multiétnica, asegura que se pueda trabajar en la defensa de los derechos humanos de la mujer en el recinto universitario, pero también aporta a fortalecer a las organizaciones de mujeres de los pueblos y comunidades del Caribe de Nicaragua. En Huracán, José Gart. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.